Buenos días, buenas tardes. Para mí es un gran placer, realmente un gran placer, poder presentar a Héctor Pastel para dar esa plenaria que va a cerrar las jornadas. Voy a hablar muy poquito, dos minutos, ojalá menos. Bueno, Héctor, voy a presentar un poquito, porque no todos lo conocen, muchos, pero no todos. Héctor Pastel en 2007, quizás 2008, llegó a la Universidad de Concepción y para hacer la licenciatura en matemática. Dentro de cuatro años, no debería escuchar, porque hay cosas lindas y buenas, de repente no hay que escucharlas. Dentro de cuatro años había terminado la licenciatura un magister, con varios resultados originales lindos, y un doctorado con muchas cosas lindas. Tenía 22 años, era muy joven, decidí yo hacer otro doctorado. Entonces se fue a Canadá, a Queens, en Toronto, para trabajar con Dr. Merti para hacer otro doctorado. En Concepción había aprendido muchas cosas, tres números algebraicos, lógica, análisis no aquimediano, se manejaba muy bien con function fields, con disfunciones, muchas cosas. En Canadá aprendió teoría analítica de números, o volvió a aprender. Se ganó varios premios, ahí donde no lo voy a enunciar, no importa. Pero bueno, es un chico que tuvo mucho éxito, es muy bien, y el éxito no es solo la habilidad, como saben todos, también es trabajar mucho, porque uno trabaja mucho, porque tiene pasión. Creo que Héctor es una de las personas que conozco en matemática que tiene más pasión. O sea, la matemática no es un, quizás ni siquiera es un trabajo para él, pero un juego. Como con un amigo hablamos de trabajo jugar, cuando la matemática es una pasión, uno lo ve como un trabajo. Y eso quizás es, hay mucha gente muy inteligente en matemática en esta sala, que es trabajadora, pero si no hay una pasión grande, uno no puede llegar tan arriba y tan alto. Eso, ¿qué más iba a decir? Una cosita más, Héctor, no sé cómo es tanto en su vida personal, pero en la academia es una persona extremadamente generosa, extremadamente generosa. da, regala ideas, problemas, a gente que conoce y a gente que no conoce. Y creo que eso es una calidad que es no tan común en la academia. Regala, mucho. Entonces, eso dicho, voy a dejar la palabra a Héctor. Estoy muy feliz que va a estar de vuelta a Chile, quizás, definitivamente, quién sabe, aparte del próximo año, en Santiago. Bueno, este año es calendario. Julio. Julio. A partir de julio va a estar de vuelta en Chile. Así que aprovechen, moléstenlo, porque siempre es buena onda y siempre le va a tirar una idea. A lo mejor la idea que le va a echar, le va a echar a perder quizás el problema que estaban mirando, porque se va a volver algo trivial. Pero bueno, pucha, avanzamos, avanzamos nomás, ¿no? Es bueno. Así que aprovechen que va a estar de vuelta en Chile muy pronto. Y ahora sí les dejo la palabra. Héctor nos va a hablar de curvas de Shimura y la conjetura ABC. Estoy seguro que va a explicar todo eso muy bien. Así que a los que no saben lo que es, igual lo van a entender. Muchas gracias. Bueno, gracias Javier por la presentación. Me parece que estuvieron hablando otra persona, especialmente con los últimos comentarios sobre qué buena persona es, ¿cierto? También quiero dar gracias a los organizadores. Para mí es realmente un placer estar aquí en Valdivia. Yo nací y me crié hasta los 17 años, terminé la enseñanza media en la misma ciudad, en La Unión, un pueblito chiquito que está por aquí cerca. Y le tengo cariño a esta zona. Incluso cuando yo era niño era toda una sola región, la región de Los Lagos. Después que se separó, nos quedamos en el lado de Valdivia más que Osorno. Entonces sigo todavía con algún vínculo con Valdivia. Y bien, entonces para mí es una gran felicidad estar aquí de vuelta y poder conversar con mis colegas aquí en Chile. Y bueno, como ya él dijo, en julio me vuelvo a Chile y vamos a tener muchas oportunidades para vernos de nuevo. Eso está muy bien. Ok, entonces, curvas de Chimure, la conjetura de ese. Y quiero comenzar con unas disculpas. Siempre las disculpas al inicio de una charla plenaria son me disculpo con los expertos porque voy a bla, 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 a bajar el nivel, ¿cierto? Yo creo que eso es realmente cínico. La disculpa de verdad que quiero hacer es que la charla va a ser en español. Sin embargo, las diapositivas están en inglés. El motivo es porque primero reciclé algunas diapositivas. Y el segundo motivo es porque yo sé que tenemos algunos colegas que se están integrando a la comunidad y quiero facilitarles porque mi español es rápido y no muy bueno. Entonces, para que puedan seguir la charla. Ok, bien. Comenzamos entonces algunas definiciones. El radical de un número entero positivo es simplemente, bueno, yo tomo mi entero positivo y lo factorizo y me olvido de los exponentes, me quedo con los primos solamente. Entonces, por ejemplo, el radical de un número bastante grande, como 2048, puede ser chico, puede ser simplemente 2, como en ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, me quedo con los primos que dividen al número, el radical de uno es uno, el producto de ácido es uno. Y, dado una curva elíptica sobre los números racionales, uno le adjunta dos números, uno le asocia dos números. Pero quizá primero, ¿qué cosa es una curva elíptica? Va a aparecer en varios momentos, pero ni siquiera hay que saber realmente qué cosa es. En teoría de números nosotros estudiamos ecuaciones de Fantinas, ecuaciones polinomiales, ¿ya? Un polinomio con coeficientes racionales y me interesa saber cuáles son sus soluciones racionales. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos, no sé, 3.800 años. De lo que se tiene registro. Y, bueno, una curva elíptica es, en algún sentido, el caso más accesible dentro de los casos no triviales, que es cuando tengo dos variables y la ecuación tiene grado 3. ¿Ya? Eso es. Y en ese caso hay mucha estructura, los puntos racionales se pueden operar entre ellos para obtener otros puntos racionales, otras soluciones. Entonces hay mucha estructura y hay muchas partes por donde agarrar este tipo de ecuaciones. Y hay dos invariantes que uno le asocia, el discriminante minimal, que mide de alguna forma qué pasa cuando yo reduzco esta ecuación módulo P, qué tan fea se ve, geométricamente. Y el conductor, que hace exactamente lo mismo, pero desde un punto de vista de teoría de Galois. O sea, cuando yo miro las simetrías de todo esto. Mira qué tan feo se ve esto cuando reduzco módulo P. Y es un teorema general que el conductor divide el discriminante animal. O sea, cuando yo paso a la geometría, desde las simetrías a la geometría, las cosas se pueden poner peor solamente, no mejor. ¿Ya? Entonces eso, vamos a conversar un poco sobre este tema. Bien, entonces, como les decía, uno tiene... ¡Uh! ¿Qué hice aquí? Ahí ya se fue. Ya. ¿Dónde? Aquí está el puntero. Bien. Ahí está. Ya. Eso. No soy muy hábil con esto. Entonces, como les decía, el conductor divide el discriminante minimal de mi ecuación cúbica sobre los racionales. Y, por lo tanto, uno tiene una desigualdad. Y en los 80, Spiro conjeturó que esa desigualdad no es tan mala. Hay una desigualdad en la otra dirección si uno permite algún exponente fijo. O sea, dentro de un rango polinomial, las cosas son del mismo orden de magnitud. Esa fue la conjetura que hizo Spiro. Que si yo... Está bien. Si yo paso de las simetrías a la geometría, las cosas se pueden poner peor, pero no mucho peor. Esa es la conjetura. Ese es el sentido de la conjetura. Y... Esto no salió de la nada. Spiro tenía un análogo con funciones. Uno siempre tiene esta analogía que los números se comportan como polinomios. Los polinomios tienen una noción de coprimalidad. Los números también. Los polinomios tienen una noción de grado. Los números tienen una noción de valor absoluto. Y en ambos casos uno puede hacer inducción muchas veces. Y tengo la noción de número primo. Tengo la noción de polinomio irreducible. Y hay muchas analogías al respecto. El algoritmo euclidiano funciona en ambos casos. Etcétera. Entonces, Spiro demostró una versión de esta conjetura para polinomios, o en más generalidad, campos de funciones. Y a partir de eso, él dijo, bueno, en los enteros tendrá que pasar lo mismo, ¿cierto? Para mis ecuaciones cúbicas. Y el problema es que su demostración no se puede adaptar. O por lo menos hasta ahora no sabemos cómo, porque la demostración en polinomios usa una herramienta que sí tenemos en polinomios, pero no en números, que son las derivadas. Yo puedo derivar un polinomio, y eso es súper útil. Por ejemplo, si yo tengo una raíz repetida del polinomio, la derivada vuelve a tener esa raíz. Entonces las derivadas permiten, de alguna forma, detectar el radical. Cuando tengo raíces, o sea, ceros de orden muy alto, la derivada se da cuenta de eso. En los enteros no tengo una herramienta que pueda detectar repeticiones de un factor primo. Esa es una gran diferencia. Y Spiro lo que haya hecho en polinomios o campos de funciones, involucra derivadas en un sentido súper técnico, conexiones de Manning y cosas bien técnicas, pero al final del día, si uno desenvuelve toda esta maraña de definiciones, son derivadas lo que está haciendo funcionar todo, y en los enteros no la tenemos. Pero sin embargo, en los enteros hay algunos casos. Por ejemplo, cuando hay un solo primo que es malo, entonces se entiende. La conjetura de Spiro se conoce. Hay un solo primo malo. El problema es que el caso general no se ve así. Entonces, ¿qué caso general está abierto? Ah. Ahí. Bien. Entonces, como les contaba, mi ecuación es cúbica, y de hecho se puede escribir de una forma súper especial. Y cuadrado es igual a algo cúbico en la X. Así se ve en las curvas elípticas. La parte afín, por lo menos. Y aún más específico, yo podría escribir mi parte cúbica de esta forma. X por X menos un número, por X más otro número. Por motivos técnicos me tengo que asegurar que estos tres factores son distintos. Pero el punto es el siguiente. Si yo tomo enteros positivos A, B, y le doy un nombre a la suma, y voy a pedir que sean coprimos. ¿Por qué coprimos? Porque yo quiero que los factores primos malos sean tan pocos como sea posible. Y si yo tengo un factor primo que divide A y el B cuando yo reduzco el módulo P, estos dos factores se van a ver exactamente igual. Y eso es malo. Para que se vea bonito geométricamente, estos tienen que ser distintos. Entonces, uno pide que A y B sean coprimos para evitar esos problemas superfluos. Y le vamos a dar un nombre a C, que se va a llamar A más B. Y en esta forma es súper fácil calcular cuál es el discriminante que mide, qué tan malo es el asunto geométricamente. Y el discriminante va a ser el discriminante de la cúbica. Y como alguna vez todos supimos cuando estábamos en pregrado, el discriminante se calcula de esta forma. Y la suma aparece aquí, porque yo tengo los signos cambiados, el menos y el más. Entonces, la diferencia de estas dos raíces me da la suma y me da la C. Y aquí está la observación que les hacía sobre coprimalidad. Eso es para asegurar que no tenga problemas superfluos, que las reducciones malas realmente no había manera de sacármelas de encima y ahí están y hay que lidiar con ellas. Y eso tiene un nombre técnico, que la reducción va a ser buena o multiplicativa, salvo en el 2, que pasan cosas raras porque hay un 2 en el exponente. Entonces, este tipo de curvas tan sencillas se llaman curvas de Frey. Y podemos producir tantas como queramos, porque basta que yo me dé un A y un B coprimos y tengo una curva de Frey. Y son súper entretenidas porque es algo que yo puedo escribir, es algo que puedo calcularle cosas. Puedo chequear mis conjeturas en este caso. Claro, entonces el A. Entonces, el tema es que en la curva de Frey uno puede hacer el cálculo de qué cosa es el discriminante y con un poco más de paciencia el discriminante minimal, que hay que cambiar quizá un poco la ecuación, y da más o menos lo que teníamos calculado en la edad positiva anterior, A por B por C al cuadrado. Lo interesante es que el conductor da más o menos el radical. Hay un pequeño factor de error, pero no es muy grave. Es básicamente el radical. Y eso tiene que ver con el hecho que el tipo de reducción es multiplicativa. O sea, uno hace un estudio detallado de qué es lo que está pasando y mira en las tablas que la gente ya ha calculado y se da cuenta desde el punto de vista de simetrías, de teoría de Galois, qué tan feo se ve la cosa y ya, tiene mala reducción ahí, pero no tan mala. Y eso se ve en el exponente, es exponente 1 para cada primo que vive esto. Entonces, si vamos a creer en esta conjetura de Spiro, estamos forzados a creer en la siguiente conjetura que no tiene nada que ver con curvas elípticas. Que dice que cuando yo tengo enteros coprimos A, B y C, de manera que A más B es igual a C, se cumple la siguiente desigualdad. Que el producto de A por B por C es acotado por alguna potencia de exponente fijo del radical de A por B por C. Y el motivo es, como ya les contaba, que este lado va a ser el discriminante, salvo que hay un cuadrado, pero se lo va a comer esta potencia de acá. Nunca le dije que eso era kappa, entonces ese cuadrado se absorbe. Y el radical pasa a ser lo que antes era el conductor. Y ahora yo me puedo olvidar de curvas elípticas y me veo en la situación que parece que esto es algo razonable que creer. Por lo menos la analogía entre function fields, campos de funciones, polinomios, ¿cierto? y números, sugiere esto. Por el trabajo de Spiro. Bien, y históricamente esta fue la manera en que ocurrió en los años 80. Spiro primero partió con su conjetura sobre curvas elípticas y después Mase y Sterleth se pusieron a pensar bueno, ¿por qué involucrar curvas elípticas? Aquí tiene que tener una formulación más elemental y llegaron a este tipo de formulación. Y después uno puede tener una discusión bastante larga sobre cuál es el mejor exponente kappa, pero no vamos a hablar de eso. Bien, entonces aquí está la conjetura. Con fitura ABC hay algún exponente de manera que yo pueda hacer la comparación en la dirección no obvia. Y esto es interesante porque si se fijan el radical puede hacer que un número entero caiga bastante. El radical de 2048 resultó ser 2 solamente. Lo que está diciendo esto es que en la medida que yo tenga una suma involucrada el radical no puede caer demasiado. Entonces es la suma la que me está imponiendo alguna condición en la factorización prima de mis números enteros que estoy considerando. La suma está interactuando con la multiplicación de una manera un poco inesperada. Ese es el contenido de la conjetura. Bien, y como les contaba uno puede ponerse a pensar cuál es el mejor exponente y esta versión que tengo notada acá parece ser lo mejor que uno podría decir y después uno se puede poner a analizar qué cosa es ese epsilon. Pero eso es hilar muy fino. Tengo que contarles que todo esto está sin resolver. Entonces nos vamos a quedar con esta versión y ponernos a pensar sobre ella. ¿Ya? Entonces, ¿por qué a uno le importa? Porque uno en teoría de números puede poner a escribir conjeturas a pedido. ¿Cierto? Uno mete en el computador numeritos de algún patrón, conjetura. Y hay gente que se gana la vida haciendo eso. Que está bien, motiva harto para pensar. De cada 100 de esas hay alguna que resulta ser el último teorema de Fermat. ¿Cierto? Entonces, perdón. Entonces, aquí hay algunos motivos un poco más conceptuales de por qué a uno le interesa esta conjetura de C. Primero, hay analogías entre funciones y números y parece que lo último que está faltando son las derivadas. Pero uno puede chequear que en los enteros ninguna versión ninguna versión intuitiva ninguna versión inocente o infantil de derivadas funciona. Todo lo que uno quiera definir como derivada que parece satisfacer lo mismo que una derivada usual regla de linealidad resulta ser la función nula. Entonces no hay ninguna derivada interesante en los enteros. Al menos no de manera inocente. Entonces, bien, pero en teoría neoandina hay una consecuencia de las derivadas que se llama el segundo teorema fundamental con truncación. Que sea lo que sea que es, para varios efectos prácticos de aritmética es tan bueno como tener derivadas. ¿Bien? Y el segundo teorema fundamental con truncación sí tiene un análogo en teoría de números. Y ese análogo resulta ser más o menos la conjetura de C. Entonces, para muchas demostraciones en aritmética de funciones, si yo estoy demostrando algo con derivadas puedo preguntarme bueno, a lo mejor no necesito la derivada. Puedo deducir esto desde el segundo teorema fundamental de neoandina. Y si eso ocurre, entonces resulta que el número no viene de la existencia de derivadas sino que viene de la conjetura de C. Entonces, en ese sentido es interesante un sustituto para este tipo de analogía cuando ya sabemos que las derivadas no van a existir. ¿Qué más? Teoremas implica teoremas muy difíciles con un argumento que usualmente toma un par de líneas y nada más. Por ejemplo, el último teorema de Fermat para exponentes bastante largos pero no importa eventualmente. El teorema de Fermat que en realidad fue demostrado por Wiles con asistencia de Taylor en los años 90 de una manera bastante complicada que hoy en día la gente ya entiende bastante bien, súper bien, la entienden, la manejan, la modifican y generalizan, etc. Pero por algún tiempo eso pareció completamente impenetrable y resulta que con un par de líneas la conjetura anterior lo implica. Así que hay algo profundo ahí. Y está el teorema de Faltings que el teorema de Faltings no fue tan larga la demostración en 17, 18 páginas pero es porque lo escribió Faltings, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a explicar lo que dice cada línea toma más. Pero aún así es un teorema muy profundo que han venido otras demostraciones pero sin embargo Elkis en el 91 se dio cuenta que la conjetura ABC formulada correctamente implica el teorema de Faltings con un argumento que tampoco es muy difícil. ¿Qué más? Hay problemas que no parecen tener que ver con puntos racionales ni geometría como por ejemplo yo quiero contar cuántos valores libres de cuadrado puede tener un polinomio cuando yo lo empecé a hablar f de 1, f de 2, etc. Un entero libre de cuadrados es un entero que cuando yo trato de dividirlo por un entero al cuadrado lo único que puedo hacer es divisible por 1. Por ejemplo el 6 es libre de cuadrado yo lo factorizo y los primos están todos sin repetición pero el 8 no es libre de cuadrado el 8 es un cubo pero aún así es divisible por 4 que es un cuadrado. Entonces una conjetura que anda dando vueltas es que si yo tengo un polinomio y el polinomio cuando yo lo factorizo no tiene factores al cuadrado y además hay algunas condiciones de congruencia que hay que chequear entonces si por algún motivo obvio no hay ninguna obstrucción para que tenga valores libres de cuadrado uno cree que tiene infinitos valores libres de cuadrado eso se sabe para grado 1 grado 2 y grado 3 y fuera de eso no se sabe ningún otro caso ni siquiera un ejemplo de grado 4 irreducible y la conjetura de C implica absolutamente todos los casos y con una fórmula que cuenta más encima cuando uno quiere hacerle sobre primos el argumento anterior no funciona porque los primos tienen densidad cero en los enteros y el argumento anterior que yo les decía usa densidad entonces uno dice el término de error que me está echando a perder la cuenta tiene densidad cero así que en realidad no lo hace y en el caso de primos eso no funciona así que uno tiene que aparecer con otra demostración completamente distinta y lo que hice para ese caso fue que la conjetura ABC me permite mostrar que los primos que se portan mal con mi cuenta que estoy haciendo en realidad no contienen progresiones aritméticas de cierto largo así que puedo usar el teorema de Grintado que me dice que esos primos son chicos pero dentro de los primos entonces es un poco indirecto el argumento pero de todas maneras se puede hacer y otra cosa que hice es que la conjetura ABC formulada correctamente en algún contexto implica una solución al problema de Erdrich-Ulam que dice que si yo tomo puntos en el plano real puntos reales en el plano real R2 pero con la condición que cada par de puntos en este conjunto que estoy mirando cada par de puntos tiene una distancia que es un número racional entonces esa nube de puntos en realidad no es una nube de puntos hay algunos hoyos donde no hay puntos racionales o sea no es denso en todo el plano esa es la conjetura de Erdrich-Ulam y uno puede preguntarse pero eso está bien raro hay realmente conjuntos infinitos en el plano que tienen distancias racionales para cada par de puntos bueno sí por ejemplo yo puedo tomar el eje X y los números racionales en el eje X y las distancias son las restas con un poquito más de trabajo se puede hacer eso pero con cuatro puntos afuera no todos los puntos del eje X pero bastantes infinitos y después uno puede aplicar una inversión de Steiner centrar en uno de esos puntos sacar las cuentas y ver que la racionalidad se preserva y me queda un círculo con muchos puntos racionales en el borde del círculo y tres puntos fuera del círculo entonces sí hay configuraciones infinitas lo que yo demostré es que la conjetura ABC implica que eso que les acabo de contar es todo lo que puede pasar es la línea con cuatro puntos afuera o un círculo con tres puntos afuera en particular implica el problema de Erdrich-Ulam y eso está súper raro porque la conjetura ABC no parece tener nada que ver con distribución de puntos en un plano pero bueno para darles una idea por qué a uno le interesa esta conjetura y hay muchas otras aplicaciones bien entonces ¿qué sabemos incondicionalmente? les recuerdo la conjetura ahí está y lo que sabemos incondicionalmente son cosas de este tipo que el logaritmo de ABC es acotado por una potencial radical o sea lo que tenemos es exponencialmente malo pero lo tenemos bien ¿y esto cuándo fue? esto partió esta historia en el 86 poco después que fue formulada la conjetura y el exponente alfa se ha mejorado pero no la forma de la cota uno vuelve a refinar exactamente la misma demostración y se obtienen mejores valores de alfa y al parecer ahora la cosa está estancada en un tercio en el exponente y hay un motivo técnico por el cual la gente no ha podido ir más allá de un tercio y el método de demostración es usando algo de teoría trascendental de números que se llama formas lineales en logaritmos peádicos algo que inventó Alan Baker en el caso en el caso arquimediano y después fue generalizado por otros matemáticos al caso no arquimediano pero es una técnica de teoría trascendental de números bien ahora está este concepto de modularidad yo tomo una curva elíptica y resulta que estas curvas elípticas se pueden parametrizar por curvas modulares ¿qué cosa es una curva modular? es cierto objeto geométrico definido por puras ecuaciones que tienen coeficientes racionales pero esa curva modular sus puntos tienen significado y el significado son curvas elípticas entonces no confundirse hay curvas elípticas dando vuelta por aquí hay una que es la que me interesa pero resulta que hay otra curva que no es una curva elíptica pero sus puntos sí significan curvas elípticas es un espacio de parámetros para ella para cierto problema bien particular y lo interesante de estas curvas es que para poder definir de qué curva estoy hablando necesito un entero no es como la curva de Frey que necesitaba dos enteros para definir mi curva de Frey en realidad si uno no se preocupa de tuis cuadráticos basta con uno que un número el invariante J lo haría pero si uno se preocupa de tuis cuadráticos necesita un poco más de información en cambio estas curvas modulares con un entero yo sé de qué curva estoy hablando y resulta que salvo algún cambio de variables toda curva elíptica se puede expresar en términos de una curva modular o de manera técnica hay un morfismo no constante de una curva modular a la curva elíptica que quiero denme cualquier curva elíptica sobre los racionales y va a haber una cierta curva modular con un morfismo no constante hacia ella y no solamente una cierta curva modular sabemos cuál es aquella que se construye usando el número llamado conductor que les contaba antes o sea no hay ninguna ambigüedad en este enunciado y este teorema es muy difícil y fue lo que Wiles y con asistencia de Taylor les permitió finalmente demostrar el último teorema de Fermat este es el resultado técnico que está detrás de esa historia bueno hay un morfismo entre dos curvas pueden pensar a nivel de puntos complejos es una función de una superficie de Riemann a la otra y hay un grado por lo tanto hay un grado toma un punto general de la imagen cuántas primágenes complejas tiene y ese grado es bastante interesante uno puede chequearse en mucho esfuerzo que el discriminante de la curva elíptica de partida da una cota inferior para el grado salvo exponente si lo anoto en términos logarítmicos se ven del mismo orden de magnitud así que decir que el grado no es muy grande significa que el discriminante no es muy grande y uno se ve obligado a hacer la siguiente conjetura que el grado de la parametrización modular se puede acotar polinomialmente por el conductor si eso es cierto entonces tengo la conjetura ABC y esta es una estrategia que anda dando vueltas desde los años 90 no es algo nuevo bien y eso está bien porque antes tenía el problema con la conjetura ABC que es solamente entero o la conjetura de Spiro que involucra ecuaciones en números racionales ¿cierto? curvas elípticas ahora tengo un problema que tiene un pie en el mundo de las curvas elípticas y el otro pie en el mundo de las formas modulares pero parece que estamos complicando las cosas ¿cierto? porque curvas modulares no sé cuántos habrán escuchado de ellas antes pero no son tan conocidas no es que uno ande por la calle y le pregunte a la gente ¿has visto una curva modular antes? sí, por supuesto no es como las curvas elípticas ¿cierto? entonces uno podría preguntar si para qué estoy complicando el problema el motivo es que si entendemos bien las curvas elípticas bueno, entonces las curvas modulares las entendemos muy bien sabemos mucho más sobre ellas primero, son menos hay menos que entender y segundo tienen un montón de teorías tienen automorfismos por estas involuciones de Frike tienen también operadores de Frike tienen formas modulares como diferencia un montón de cosas técnicas que para qué las vamos a enumerar pero a la gente que le interesa esto le dan mucha información le permiten agarrar el problema de muchos ángulos que no teníamos en el caso de curvas elípticas se entiende mucho mejor entonces en ese sentido uno gana un poco bien y usando eso con Murthy demostramos en 2011 una cota que es logarítmica o sea es exponencialmente mala comparada con lo que uno quiere demostrar hay un logaritmo que no debería estar ahí sin embargo es exactamente lo que está escrito aquí es limpia sin un término de error lo que quiere decir es que si ustedes quieren usar la conjetura ABC no se las podemos demostrar no sabemos todavía sin embargo la versión exponencial que tenemos nosotros es completamente explícita y con números súper razonables o sea para aplicaciones prácticas si quieren enumerar soluciones de alguna ecuación usando la conjetura ABC pueden usar la conjetura ABC mala que tenemos nosotros la versión pobre pero que tiene constantes explícitas y por lo tanto la pueden meter al computador para efectos prácticos se puede hacer y esto fue hecho sistemáticamente por por vonkane y Match más que en 2016 tienen un libro bastante largo donde el contenido del libro es básicamente usar esto y quizá mejorar el un quinto por un sexto pero pero el punto es que a diferencia de formas lineales en logaritmos que obtienen mejores exponentes nosotros el exponente que tenemos es uno más épsilon no un tercio sin embargo la constante implícita de nosotros no es implícita es bastante explícita está ahí es un quinto entonces eso lo tenemos gracias a la forma más modulares no es que simplemente uno de la nada parece que es una demostración es porque esta conexión con ese otro mundo que no tiene nada que ver a priori con curvas elípticas que uno entiende mejor ese lado de las cosas y ahora les quiero contar en lo que queda de la charla un nuevo resultado de un sabor bastante distinto que esto lo llamo el teorema de ABC primero porque es gracioso y segundo porque realmente esto es una descripción bien bien precisa de lo que va a ocurrir bien entonces ¿qué cosa es D? D es el número de divisores ¿ya? cuento cuántos divisores no los sumo no los multiplico no les hago nada los cuento solamente ¿ya? entonces D de 1 es 1 ¿ya? D de 2 es 2 ¿ya? bien estamos en la misma página entonces estoy trabajando con enteros positivos ¿cierto? entonces uno puede sumar 1 cada vez que me pille un divisor K del N pero esta función es multiplicativa entonces si recuerdan esas cosas que uno ve en el colegio y que después nunca más ve están las funciones aritméticas multiplicativas que son aquellas que si yo quiero calcular en un entero basta que yo la sepa calcular en potencias de primos factorizo mi entero la calculo en potencias de primos multiplico los resultados ¿ya? bueno este es un ejemplo y en potencias de primos es re fácil calcular cuánto es el número de divisores es el exponente de la potencia del primo más uno entonces la función en términos de orden de magnitud es más o menos tomar los exponentes de la factorización y multiplicarlos todos entre ellos ¿ya? más o menos y el teorema que les quiero contar en lo que queda de la charla es que si yo me pongo en la situación de la conjetura de C A más B igual a C coprimos entonces el número de divisores de A por B por C o si prefieren el producto de los exponentes de la factorización de A por B por C es acotado polinomialmente en términos del radical y con un poco de trabajo uno se da cuenta que el exponente que puede poner ahí no es una cosa monstruosa es simplemente 8 partido por 3 más un épsilon si quieren si no les gusta épsilon un capa mayor que eso imagínense que hay un cubo aquí radical al cubo ok entonces el número de divisores es acotado por algo que es polinomial en el radical pero eso no parece ser lo que me están preguntando me están preguntando por A por B por C no por su número de divisores entonces quizá vale la pena comparar cómo estamos con los resultados anteriores bueno las cotas que les contaba el logaritmo en realidad es una ilusión aquí no hay un logaritmo si uno mira la demostración lo que de verdad se obtiene es el máximo de los exponentes y uno con un poco de trabajo no muy técnico se da cuenta que tener una cota para el máximo de los exponentes es exactamente lo mismo que tener una cota para el logaritmo ¿por qué? porque en el exponente del radical había un épsilon y ese épsilon se come a todo lo que está como modificación entrepasar entre el logaritmo de un entero y el máximo de esos exponentes en la factorización ¿ya? o sea realmente lo que sale de los teoremas de Stuart y Takdeman es este máximo de los exponentes y como les contaba yo el número de divisores es básicamente el producto así que yo tengo una cota aquí que es polinomial para el producto de los exponentes no para el máximo y un entero puede tener tantos factores como ustedes quieran entonces la diferencia entre el resultado que les estoy presentando y lo que había antes es la misma diferencia entre tener una cota me dan un vector de enteros y es la diferencia entre tener una cota para el máximo de las coordenadas versus el producto de todas las coordenadas donde no tengo idea cuál es el largo de mi vector entonces en ese sentido este resultado nuevo está fuera del alcance del resultado anterior y la cota vuelve a ser polinomial ahora el exponente que tengo yo es 8 partido por 3 o sea menor que 3 mientras que antes el mejor que tienen es un tercio por otro lado ellos partieron con 15 entonces quizá gente más entusiasta puede volver a la demostración y refinar cosas por aquí y por ahí y bajar ese número pero como un primer paso lo que les quiero explicar es por qué uno podría acceder a tomar todos esos factores y aún así obtener una cota polinomial y conceptualmente la diferencia es la siguiente conceptualmente la teoría de formas lineales en logaritmos peádicos como les contaba la parte peádica viene que uno toma un primo elige un primo conveniente justamente el primo que obtiene este máximo y trabaja únicamente en ese primo localmente uno toma series de potencia logaritmos etcétera pero todo peádico no es un argumento global lo que les voy a contar es un argumento global uno trabaja con todos los factores primos simultáneamente y hay unas consecuencias no es un tema por tenerlo hay consecuencias pero en realidad esto es más técnico pero para los expertos que pudiesen estar en la audiencia les cuento que lo que ocurre es que cuando uno mira la conjetura de Birch-Wenton-Dyer en la forma explícita que uno conjetura del valor central hay un producto de números de Tamagawa y la gente de teoría analítica de números dice bueno si esa cosa tiene que ser el conductor a la épsilon pero no sabemos de hecho sabemos tan poco que no sabemos que eso sea el conductor a un exponente fijo de hecho sabemos tan poco que lo mejor que sabemos hoy en día incondicionalmente es que esa cosa es exponencial de alguna potencia del conductor lo que yo puedo demostrar es que en realidad es polinomial no exponencial el factor de Tamagawa y el exponente no es tan grande con nueve medios funciona cinco si quiero con el conductor de la quinta entonces el resultado anterior tiene consecuencias no es simplemente por estar demostrando cosas y hay otras consecuencias pero no es el punto de la charla entonces algunas ideas volvemos a lo que teníamos antes tengo mi curva elíptica tengo mi curva elíptica y como estamos enfocados en la conjetura ABC por este motivo en realidad se puede hacer más generalidad pero no nos pongamos técnicos tengo mi ecuación cúbica que viene de una tripleta ABC A y B son coprimos enteros entonces parto con mis enteros a partir de eso vamos a complicar ligeramente más las cosas y tengo mi ecuación cúbica mi curva elíptica y les recuerdo porque en realidad hay varias definiciones que han aparecido entonces no tengo por qué asumir que todo el mundo se acuerde de todo les recuerdo que había dos números interesantes asociados a esta cúbica uno era el discriminante que mide qué tan malo es todo geométricamente y el otro es el conductor que mide qué tan malo es todo desde el punto de vista de teoría de Galois o representaciones de Galois y uno de estos números es aproximadamente el A por B por C al cuadrado o A por B por C en realidad el cuadrado no influye mucho para el orden de magnitud de las cosas que estamos mirando y el otro es esencialmente el radical de A por B por C y ahora lo interesante es que el exponente de un primo P en el discriminante es mayor que es mayor que el exponente del primo P en A por B por C mayor o igual que en realidad porque el discriminante es casi lo mismo esta aproximación no es solamente en términos de tamaño es en términos de que esos dos números son el mismo salvo un factor chico o sea los primos que aparecen en un lado son los mismos que aparecen en el otro lado salvo una potencia de dos es una aproximación bastante buena en ese sentido no solamente por tamaño también por factorización así que tenemos esa cota así que si me voy a poner a acotar el número de divisores lo que necesito hacer es acotar el producto de los exponentes de ese invariante de la curva elíptica así que tengo que poner mis manos en los exponentes del discriminante minimal de la curva elíptica eso es lo que tengo que hacer tomo la cúbica le calculo el discriminante y son esos exponentes a los que tengo que acceder me puedo olvidar por el momento entonces de la tripleta de C y el número de divisores eso ya quedó en el pasado transformamos esto en otro problema bien y el teorema que realmente hace que todo funcione es el siguiente que si yo tomo una curva elíptica que satisface esta y esta otra condición técnica pero tengo mi curva elíptica mi ecuación cúbica sobre Q le calculo el discriminante multiplico los exponentes del discriminante y eso me sale acotado por una potencia del conductor polinomial en el conductor ese es el teorema entonces aquí el producto de los exponentes del discriminante minimal es acotado por el conductor a alguna potencia fija y hay otros parámetros pero eso es simplemente para darme libertad y al final optimizar esto y lo otro y obtener mejores cotas pero pueden imaginarse que el M es igual a 1 y funciona igual entonces esos parámetros que les contaba ¿de dónde vienen? vienen de tomar el conductor y factorizarlo adecuadamente ¿ya? ¿qué significa adecuadamente? es lo que yo llamo admisible significa que esos dos factores son coprimos la D es libre de cuadrados y tiene un número par de factores primos y el M es cualquier otra cosa que me sobró pero son cosas técnicas recordemos simplemente que N es el conductor que resulta ser el nivel de la curva modular que parametriza la curva elíptica ¿ya? cuando paso al mundo modular de toda esta historia y y ese conductor lo quiero factorizar de alguna manera conveniente y uno dice ¿para qué? o sea bueno hay un motivo no es que uno haga cosas por nada curvas de Chimura ese es el motivo entonces estas curvas modulares que yo les contaba que ustedes me dan un entero y tengo mi curva modular y esa curva modular sus puntos tienen un significado ¿ya? y esas curvas mobulares las entendemos súper bien tenemos un montón de teorías y son súper buenas resulta que no vienen solas tienen primas ¿ya? y sus primas se llaman curvas de Chimura que para cada factorización me da otra curva no necesariamente de hecho nunca es la misma siempre que la factorización sea no trivial cuando D es igual a 1 obtengo la misma curva modular de partido ¿bien? y estas curvas de Chimura son tan buenas como las curvas modulares y lo mejor es que son distintas entonces todo lo que podía hacer con curvas modulares ahora lo puedo hacer acá y me dan más resultados que complementan lo que ya sabía pero hay una cosa que no puedo hacer y esa una cosa que no puedo hacer es expansiones de Fourier ¿qué significa eso? que en el mundo de las formas modulares en las curvas modulares clásicas cuando yo tengo una función con un montón de simetrías tantas que se llama forma modular esas funciones yo las puedo escribir ¿ya? no solo un objeto abstracto que anda dando vueltas por ahí yo puedo escribirla frente a ustedes con números aquí está la puedo presentar y la herramienta que me permite tener un manejo tan explícito se llama expansión de Fourier ¿ya? es como una expansión de Taylor pero en un punto que está al infinito el problema es que estas curvas de Chimura no la tienen ¿ya? entonces con las curvas de Chimura el único problema es que cuando quiero poner mis manos en un objeto asociado a ellas tengo que hacerlo de manera abstracta no puedo escribirlo hay maneras pero están en pañales esas teorías están en pañales hay gente que está trabajando en eso y hacerlo más accesible pero todavía no hay un buen control sobre cómo hacer cálculos con estas curvas de Chimura ¿ya? así que la única desventaja que tienen es que hay que manejarlas de manera más abstracta sin embargo así como antes tenía estas funciones que van de curvas modulares en curvas elípticas resulta que las curvas de Chimura hacen exactamente lo mismo eso no se va eso se queda y también admiten morfismo así que tengo un montón ahora así que si antes tenía una estrategia para demostrar la conjetura de C usando grados de parametrizaciones modulares ahora tengo más estrategias al parecer el problema es que no porque resulta que cuando ustedes van al detalle cómo uno hacía esa estrategia cómo uno demostraba que el grado es mayor que el discriminante ese cálculo involucraba expansiones de Fourier no lo hice aquí porque es un poquito enredado pero involucra expansiones de Fourier así que eso se pierde la conexión entre el grado y la conjetura de C para este tipo de curvas se fue no está pero no sé si son interesantes estos bichos ya entonces aquí les traje un ejemplo numérico para que no nos perdamos ¿cierto? parto con la ecuación de C 5 más 27 es igual a 32 desde un punto de vista aritmético es súper interesante porque cuando yo quiero tomar el radical el 27 pierde harto y el 32 también ¿ya? entonces desde el punto de vista de la conjetura de C esto sí es un ejemplo numéricamente interesante ¿ya? bueno el conductor yo hice todo el trabajo de meter esta curva en un programa y el programa me dijo que el conductor era 30 ¿ya? y a lo que quiero ir con ese comentario es que estos no son objetos esotéricos todo esto está programado yo le puedo meter una curva elíptica al computador y calcular todo esto es invariante la gente sabe hacer esto ¿ya? es súper accesible entonces me da 30 enumero todas las posibles factorizaciones admisibles que son estas que están escritas acá y la primera la factorización 1 por 30 me da de vuelta la curva modular clásica pero las otras me dan curvas de Shimura que no eran de las clásicas ¿ya? que son distintas entonces obtenemos parametrizaciones o sea funciones que van de estos objetos medio raros a semicurva elíptica que está escrita aquí y obtenemos varias obtenemos cuatro de hecho la primera va a ser una curva modular clásica y tiene género 3 si ustedes miran los puntos complejos de esa curva modular clásica se ve como un toro con tres orificios ¿ya? en los otros casos varía un poco estos otros dos casos de curvas de Shimura quedan como un toro con un solo orificio sin embargo no son isomorfas a la curva elíptica hay un problema aritmético que no tienen puntos racionales ¿ya? y la otra con la factorización 15-2 me da de nuevo otra de género 3 que nuevamente no es isomorfa la primera a pesar que tiene el mismo género por un problema aritmético de nuevo ¿ya? así que numéricamente uno obtiene algunas y no son tantas pero tampoco son tan pocas puedo jugar cambiar entre ellas y una pregunta que uno se puede hacer es ¿qué pasa cuando yo estudio cómo cambia el grado? porque si son curvas distintas alguna de ellas puede tener un grado más chiquitito hacia la curva elíptica más económico ¿cuánto varía ese grado? bueno entonces ¿para qué curvas de Shimura? y el motivo que les quiero contar es que se vean partidos siendo un poco pesimistas sobre derivadas aritméticas les quiero contar que en realidad parte de este trabajo es que uno se puede dar cuenta que hay acceso a derivadas parciales aritméticas no en tanta generalidad no hacen exactamente lo que uno quiere pero hacen suficiente como para no ser inútiles ¿bien? entonces partimos por ejemplo con un monomio x a la alfa y a la beta z a la gama y yo tomo derivadas parciales con respecto a la x y a la y y evalúo en un punto digamos en el 1, 1, 1 para que la cosa sea sencilla ¿qué recupero a partir de una derivada aritmética? perdón de unas derivadas parciales ¿qué recupero si tengo un monomio le aplico derivadas parciales? la parte más interesante que recupero es el coeficiente es el producto de los exponentes entonces lo que uno puede ver a partir de derivadas parciales es que el producto de algunos exponentes de un monomio resulta ser igual a una razón de cambio en alguna dirección tengo que elegir en qué direcciones tomo mis derivadas parciales pero puedo realizar una expresión donde el producto de exponentes de un monomio es igual a una razón de cambio ¿y por qué no soñar? ¿cierto? entonces yo me pregunto desde el punto de vista aritmético ¿será posible que ya que quiero recuperar exponentes del discriminante minimal multiplicados entre ellos podría recuperar eso como una derivada parcial como una razón de cambio en alguna dirección? ¿qué dirección? bueno, son primos ¿cierto? no son variables entonces tengo que ser capaz de seleccionar algunos primos y tomar una razón de cambio de acuerdo a esas direcciones que son primos ahora que elegí y eso esa razón de cambio debería ser capaz de recuperar para mí los exponentes que quiero multiplicar es digamos parece una idea de niños ¿cierto? no, no va a funcionar resulta que sí funciona teorema esto se puede hacer pero razón de cambio ¿de qué? razón de cambio de esos grados de parametrizaciones modulares ¿se acuerdan que para elegir la curva de Shimura tenía que factorizar el n? ya, esa factorización es justamente cuáles son los primos que estoy eligiendo quiero derivar parcialmente con respecto a estos dos primos ya, esos dos primos los multiplico y ese va a ser el D y esa curva de Shimura es la que voy a usar tomo esos dos grados de parametrizaciones miro la fracción entre ellos dentro de esos dos números me da la razón de cambio de cuánto cambió el grado de la parametrización no tengo idea cuál es el tamaño de la parametrización del grado ¿ya? puede ser un grado enorme pero si el grado se mantiene cuando voy a la curva de Shimura entonces digo que esa razón de cambio es uno se mantuvo no cambió entonces eso resulta que me recupera el producto de los exponentes hay un pequeño término de error pero uno lo controla la parte difícil es mostrar que ese término de error no es muy grande su altura es controlada de una manera específica que al final lo exilia la parte del término de error de toda la fórmula final que uno obtiene así que no me voy a enfocar en eso y en realidad una versión prototípica de esto andaba dando vueltas en la literatura desde los 90 una fórmula de Rivet y Takahashi que tenía varias hipótesis técnicas que la hacen inutilizable en el caso que queremos nosotros y lo que uno tiene que hacer es hacerla funcionar en el caso que queremos nosotros yo me acuerdo cuando era estudiante en Canadá mi profesor Ram Murti me decía que una vez que uno tiene una idea y parece que funciona es el 90% del camino ya recorrido el otro 10% es empujar la roca cuesta arriba no me voy a hacerlo funcionar y eso es más o menos la idea de la demostración aquí hay una parte súper técnica que tiene que ver con analizar representaciones de Galois y cómo están en torres pero bueno se hace bien y aquí está el dibujo tomo mi curva elíptica que se ve como un toro tengo la parametrización modular viene de mi curva de mi curva modular que en este caso tiene género 4 esas colitas que se van al infinito son las llamadas cúspides que son excelentemente buenas porque son las que me permiten tener expansiones de Fourier son gracias a ellas que tengo expansiones de Fourier entonces hay una que está marcada esa de ahí esa que está marcada va a ser la expansión de Fourier al infinito de la cúspide al infinito y las otras son posiblemente otras cúspides entonces así se ve una curva modular de género 4 la correspondencia de Jack Langlands me permite hacer la transferencia entre las formas modulares que estaban asociadas a esta parametrización modular esto en azul es la curva elíptica el toro complejo y voy a parar a una curva de Shimura que es esta roja que está aquí y esa curva de Shimura en este dibujo tiene género 2 y no tiene ninguna cúspide no tiene expansiones de Fourier lo que estaba diciendo con todo lo anterior es que simplemente analizar cómo este grado de acá cambia cuando me voy al otro grado de acá me permite reconstruir algún tipo de medida de cómo varía los exponentes una derivada parcial aritmética recuperar productos de exponentes en direcciones de primos que selecciono en este caso en este dibujo el D mayúscula que estoy tomando sería P por Q entonces eso es una representación pictórica de lo que está ocurriendo bien entonces lo que queda cuánto me queda me quedan 7 minutos más o menos entonces en ese rato les quiero dar una idea de para qué sirve todo esto bueno el tema es que ahora lo que tengo que hacer es mostrar que la variación de los grados de parametrizaciones no es demasiado grande si yo muestro que los grados no cambian mucho gané independiente que el grado sea astronómicamente grande basta que cuando yo paso de la curva modular a una curva de Shimura el grado no haya cambiado demasiado y eso es suficiente para que el producto de exponentes no sea tan grande que es lo que yo quiero demostrar el problema es que cuando ustedes tienen una fracción y quieren mostrar que la fracción no es grande lo que uno podría hacer intuitivamente sería el numerador no es muy grande y el denominador no es muy chico en este caso es una fracción de enteros el denominador es mayor o igual que uno parece súper bien ¿cierto? y el numerador habría que mostrar que es polinomialmente acotado pero si yo pudiera hacer eso recordemos lo que dije mucho antes si el grado modular no es muy grande tengo la conjetura de C y esta sería una charla completamente distinta entonces esa no es la manera de hacerlo hay que cancelar algo antes de hacer esa cota entonces hay que encontrar algo en común entre el grado de la parametrización original y el grado de la parametrización desde la curva de Shimura y que yo pueda cancelar y después ponerme a hacer cota y eso se puede hacer eso viene de la teoría de Arakelov y alturas de Falten y hay una cosa me extraña aquí pero me la voy a saltar pero al final del día lo que uno obtiene es una fórmula de este tipo que el grado bajo el logaritmo es igual a una cierta norma de Peterson que es una norma L2 yo calculo una norma L2 integro al cuadrado de algo más una medida de la complejidad de la curva elíptica que no debería ser tan sorprendente porque el grado viene desde una curva modular a la curva elíptica entonces lo que estoy diciendo yo es que el volumen de mi curva elíptica lo calculo calculo el volumen de mi curva modular y después hago la división y eso debería poder darme cuánto es el grado eso es lo que dice esta fórmula entonces el volumen para la curva elíptica viene dado por esta altura de Falten el volumen en la curva modular viene dado por esta norma de Peterson porque es volumen con respecto a cierto pullback y eso de alguna manera distingue una cierta f bien específica y aquí hay algunas constantes de normalización para que la fórmula sea correcta bien y uno hace exactamente lo mismo en el caso de la curva de Shimura pero aquí viene la magia resulta que los dos estaban apuntando a lo mismo así que la parte que viene del volumen de la curva elíptica se cancela y eso es lo que uno cancela eso es exactamente lo que uno cancela y el problema de ver cuánto varía el grado se transforma en el problema de ver cuánto varían las integrales L2 en una curva modular y en una curva de Shimura y me olvido de las curvas elípticas ahora en el caso de la curva modular entonces aquí está lo que les contaba esa variación del grado se transforma en una variación de normas de Peterson con alguna normalización que hay que tener mucho cuidado pero no viene al caso hoy día en el caso de curvas modulares tenemos suerte porque como hay expansión de Fourier la gente sabe estas cosas súper bien en teoría analítica de números la gente ya tenía demostrado que el tamaño de esa norma de Peterson está súper bien entendido y está dentro del orden de magnitud que necesitamos así que esa parte está muy bien ahora esa constante de normalización se llama constante de Manning es una conjetura un problema abierto acotar ese bicho y para el caso que yo necesitaba lamentablemente no estaba dicho entonces la solución es hacerlo y lo hice así que hubo que demostrar un caso de la conjetura de Manning para poder hacer funcionar todo esto pero bueno se hace bien y finalmente nos quedamos con el problema grave que es donde ocurre toda la acción en esta historia que es como yo sin tener expansiones de Fourier le pongo las manos encima a esta forma modular que está en una curva de Shimura como yo demuestro conceptualmente una cota para una norma L2 y no tengo idea cuál es la función ese es el problema bueno decir no tengo idea es una exageración hay una cosa que yo sé es que esa forma modular no es cualquiera viene de la curva elíptica y como viene de la curva elíptica tiene algún contenido aritmético y especialmente lo que ocurre es que se extiende un modelo integral si yo limpio los denominadores de las ecuaciones que definen todo esto ese bicho sobrevive no tenía denominadores al menos no de manera grave eso es algo aritmético netamente aritmético y eso está súper bien porque si yo les digo qué tan chico puede ser un número racional no nulo bueno bastante chico pero si la pregunta es qué tan chico es un número racional no nulo cuyo denominador es uno bueno eso es un número entero no puede ser muy chico al menos es uno cierto bueno lo mismo ocurre aquí con esto yo quiero acotar una integral de una función que es definida aritméticamente sin denominadores ahí yo parece que tengo algo de esperanza en hacerlo el problema es que sigue siendo un integral ¿cómo transformo yo la ausencia de denominadores en una cota para un integral? bueno no puedo sin embargo lo que puedo hacer es transformar eso en una cota para el valor porque si no hay denominadores y evalúo en un entero ese valor sigue sin denominadores bueno es un poco más complicado que eso no puedo evaluar en un entero tengo que evaluar en un punto de Higner que vienen de la teoría de multiplicación compleja pero son casi igual de buenos entonces esta es la observación clave integralidad y y se meten los puntos de Higner en esta historia evalúo en el punto de Higner y calculo la altura en el punto de Higner y eso hay una fórmula que viene de las conjeturas de Colmes y un poco de teoría de Raquel bastante reciente que me dice que esa altura el valor que estoy estudiando viene de la teoría analítica de números hay una cierta función L cuya derivada logarítmica me da ese número así que lo único que tengo que hacer es mostrar que esta derivada logarítmica es chica el problema es que demostrar que eso es chico es tan difícil como demostrar una parte parcial de la hipótesis de Riemann que vendría siendo la ausencia de ceros de Siegel si yo lograra demostrar que no hay ceros de Siegel estoy bien y esto es chico y termino mi demostración me encantaría decir bueno entonces uno lo demuestra pues no lo voy a hacer porque no lo hice lo que si me di cuenta es que tengo tanta libertad para elegir este punto que puedo variar en un cierto rango y resulta que la hipótesis de Riemann es más o menos cierta cuando uno varía si ustedes me dan una función L no tengo idea pero si ustedes varían en un rango el cero de Siegel puede aparecer a lo más una vez en un rango bastante amplio y eso es clásico entonces lo que yo hice fue bueno varío mi punto de Higner sea lo que sea tengo harta libertad para elegirlo lo elijo adecuadamente hay que tener mucho cuidado con esto y lo otro pero la parte grave es que cuando necesito estar libre de ceros de Siegel analíticamente bueno hay uno que está malo pero el resto están todos buenos así que me quedo con uno de los buenos para qué voy a elegir el malo y de esa manera la altura no es muy grande y uno obtiene que el valor la norma infinito se puede controlar y ahora finalmente tengo que pasar de la norma infinito a la norma L2 y eso es un problema no tan complicado de geometría hiperbólica que está por acá claro entonces comparar la norma L infinito y la norma L2 es un problema que se hace estimando radios de inyectividad en términos de geometría hiperbólica y eso se reduce finalmente a entender avances parciales en la conjetura de LEMER acerca de las medidas de Mahler pero al final uno obtiene que la norma de Peterson se controla en términos de la norma infinita y la norma infinita se controla en términos de alturas de puntos de Heimer las cuales entendemos relativamente bien y así es como uno finalmente controla la variación de grados entre parametrizaciones y obtenemos el resultado que les estaba contando los detalles están en archive tengo que hacer una que otra modificación para mejorar un resultado al final hubo gente que me escribió y dijeron mira tú necesitas esto y nosotros lo acabamos de hacer así que estoy contento por eso lo voy a agregar para una parte un poco técnica que está al final pero por lo menos lo que les conté está todo igual no se va a modificar si lo quieren mirar y eso es todo gracias si la gente anuncia cosas todos los días no eso quedó en nada el problema es que el problema es que la parte de la demostración donde uno tiene que obtener una desigualdad no tiene demostración entonces por eso nadie ha encontrado un error porque no hay una demostración que mirar y el estatus ahora es que no hay demostración todavía no quedó en nada todo quedó claro muchísimas gracias gracias bueno vamos a dar por finalizar la 31 jornada de matemáticas de la zona sur nuevamente le agradezco su participación y es importante que vamos a tomar la foto oficial ahora acá a la vueltecita va a haber gente dirigiéndolos para que nos tomemos la fotito y rápidamente anunciarles que la versión siguiente de la jornada de matemáticas de la zona sur va a ser en Magallanes de esa parte en la Universidad de Magallanes en Punta Arenas muchas gracias muchas gracias hola hola